¿Qué comer para dormir mejor? 11 alimentos ricos en magnesio. Agregar alimentos ricos en magnesio a su dieta diaria puede brindar muchos beneficios para la salud, incluido un mejor sueño, huesos más fuertes y apoyo para un corazón sano. Los médicos llevan mucho tiempo diciendo que el magnesio es necesario para que el cuerpo duerma bien. Pero también hay muchos otros beneficios del magnesio que no son tan conocidos. Entonces haché a BLE con acento agudo con nutricionistas sobre los beneficios del magnesio e identifiqué los 11 mejores alimentos ricos en magnesio. Las mujeres necesitan magnesio durante toda su vida, pero especialmente a partir de los 35 años, cuando pueden comenzar la perimenopausia y la menopausia, dice la nutricionista DRA. ¿Por qué el cuerpo necesita magnesio? El magnesio es vital para la función inmune, ya que desempeña un papel fundamental en diversos procesos del sistema inmunológico. Apoya la activación y el funcionamiento de las células inmunitarias, incluidos los linfocitos T y las células asesinas naturales, que son esenciales para reconocer y combatir infecciones, dice la nutricionista. Causas de la deficiencia de magnesio. Las investigaciones han demostrado que alrededor del 20% de las mujeres tienen deficiencia de magnesio, pero en algunos casos esta cifra puede llegar al 82%. Los culpables pueden ser el estrés crónico, el agotamiento del suelo que afecta el contenido de magnesio de los cultivos y una dieta alta en calorías y baja en nutrientes. Los niveles bajos de magnesio también son más comunes en las personas mayores porque la absorción de magnesio en los intestinos disminuye con la edad. Además, determinadas enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca, pueden provocar una deficiencia de magnesio. Algunos medicamentos también pueden reducir el magnesio o interferir con su absorción, incluidos los medicamentos para la presión arterial, los antibióticos o los diuréticos. Síntomas de deficiencia de magnesio. Hay varios signos de que tiene niveles bajos de magnesio, que incluyen poco apetito, náuseas y vómitos, fatiga, debilidad muscular, espasmos musculares o temblores, ritmos cardíacos anormales, alimentos ricos en magnesio, nueces. Un pequeño puñado de anacardos, 28 gramos, contiene alrededor de 80 gramos de magnesio, dice el Dr. Newman-Beynard. Agregar solo un puñado de nueces a su papilla o ensalada a lo largo del día puede proporcionar el 30% de su ingesta total de magnesio durante el día. Tomar un puñado de nueces como refrigerio antes de acostarse puede ayudarlo a dormir mejor dadas las propiedades del magnesio que promueven el sueño. Plátanos. Los plátanos no solo son una fruta rica en potasio y carbohidratos que pueden ayudarte a mantenerte lleno desde el desayuno hasta el almuerzo, sino que también se encuentran entre los alimentos ricos en magnesio, ya que solo un plátano contiene 37 miligramos del mineral. También son ricos en vitamina C, vitamina B6, que ayuda a absorber el magnesio, manganeso y fibra. Vallas. Si bien las moras no son la valla con mayor contenido de magnesio, contienen 20 miligramos de magnesio por cada 100 gramos, por lo que valen la pena. Las cerezas también son ricas en magnesio, ya que 100 gramos de cerezas contienen 22 miligramos de magnesio. Además de ser ricas en magnesio, las vallas también son uno de los alimentos ricos en vitamina C. Verdor. Las verduras de hojas verdes como las espinacas y la col rizada también son excelentes opciones, dice Hamilton. Además de tener un alto contenido de vitaminas C, K, A, folato y potasio, las espinacas contienen la impresionante cantidad de 79 miligramos por 100 gramos, lo que las convierte en la verdura verde más rica en magnesio. El repollo, que contiene aproximadamente 44 gramos por ración de 100 gramos, ocupa el segundo lugar. Legumbres. Las legumbres como los frijoles, las lentejas, 35 miligramos por 100 gramos, y los garbanzos, 115 miligramos por 100 gramos, se encuentran entre los alimentos con mayor contenido de magnesio, así como proteínas y alimentos saludables para el intestino. Son excelentes alimentos versátiles para cualquier tipo de dieta. Pescado grasoso. Hamilton recomienda añadir algo de pescado a su dieta, en concreto la caballa y el salmón, ya que se encuentran entre los alimentos ricos en magnesio. El salmón puede ser el más popular de los dos en términos de sabor, pero si buscas aumentar tus niveles de magnesio, la caballa es una mejor opción, 60 miligramos por 100 gramos, en comparación con sólo 27 miligramos por 100 gramos del salmón. De cualquier manera, ambos son excelentes adiciones a una dieta rica en nutrientes, ya que los pescados grasos también son ricos en ácidos grasos omega-3, que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares adversas. Palta. Este producto es imprescindible si quieres aumentar tus niveles de magnesio a lo largo del día, ya que 170 gramos estándar, peso sin piel ni hueso, de aguacate contienen hasta 58 miligramos de magnesio, que es casi el 20% del valor diario recomendado. Los aguacates también son ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, también conocidas como grasas saludables. Son esenciales para mantener un buen funcionamiento cerebral y ayudan al cuerpo a absorber otras vitaminas y minerales, especialmente las vitaminas A, D y E cereales integrales. Un cambio fácil para agregar magnesio a su dieta es comer cereales integrales en lugar de pasta blanca. Según el doctor Newman-Bainard, si bien los niveles de minerales en los cereales integrales varían, algunos, como el trigo sarraceno, contienen la impresionante cantidad de 86 gramos de magnesio por cada 168 gramos, peso aproximado de la porción cocida. Chocolate negro, un trozo de chocolate amargo ayuda a reducir el estrés después de un largo día. 28 gramos contienen 65 miligramos de magnesio, que es aproximadamente el 15% de la ingesta diaria recomendada. Sin embargo, el chocolate amargo contiene cafeína de forma natural, lo que lo convierte en uno de los alimentos que nunca debes comer antes de acostarte. Pero, como ocurre con muchos otros alimentos ricos en magnesio, este no es su único beneficio. El chocolate negro, que contiene al menos un 50% de sólidos de cacao, es rico en hierro, cobre y manganeso, que ayudan a mantener los niveles de energía durante todo el día y también contiene fibra prebiótica. Es la fibra la que ayuda a alimentar las bacterias, buenas, del intestino. Productos lácteos bajos en grasa. Los productos lácteos bajos en grasa como el yogur, el requesón y la leche son excelentes fuentes de magnesio y también tienen un alto contenido de proteínas y calcio. Por ejemplo, una porción estándar de 200 gramos de yogur griego cremoso y bajo en grasa puede contener 22 miligramos de magnesio. Soja. La soja, ya sean frijoles o tofu rico en proteínas, también es una excelente manera de aportar más magnesio a su dieta. La soja contiene la impresionante cantidad de 64 miligramos de magnesio por porción de 100 gramos, lo que la convierte en una excelente adición a almuerzos como ensaladas y fideos, mientras que el tofu contiene casi la mitad de esa cantidad, 30 miligramos por 100 gramos, que es el 11% de la dosis diaria recomendada. Este contenido no sustituye el asesoramiento o diagnóstico médico profesional. Consulte siempre a su médico antes de iniciar cualquier tratamiento o plan de prevención o antes de realizar cualquier cambio en la dieta.